Vamos a conversar de eso y de otros temas con Agustín Romo. ¿Cómo te va, Agustín? Bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarme. Te completo la presentación. Candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires y además sos el responsable de la comunicación digital de La Libertad Avanza. ¿Ahí está? Sí, está bien, está bien dicho. ¿Qué pensás de esto de que Juntos por el Cambio los haya criticado tanto por dar cuórum y votar con el gobierno esta ley de ganancias? Que son unos hipócritas. Hicieron campaña toda la vida diciendo que había que eliminar el impuesto a la ganancia, que el salario no era ganancia y ahora que tienen la oportunidad para votarlo por una cuestión de ventaja política, agarran y especulan para que el título no se lo lleve otro gobierno. Nosotros no estamos pensando en la política, no estamos jugando en la chiquita ni hay problemas de egos. Creemos que si ahí la medida es en beneficio de la gente, se vota, punto. Hubo muchas críticas de Juntos por el Cambio, también de algunos otros sectores, referidas a que esto va a desfinanciar al Estado y no está... Bueno, nosotros no tenemos mucho problema con desfinanciar al Estado, aparte por eso estamos planteando que ser gobierno y meter el hachazo al gasto público que queremos meterlo nosotros, así que tranquilos que si ganamos en diciembre lo solucionamos. ¿Qué otros impuestos podrían eliminar? Y hay impuestos que no tienen que existir. Puntuales es medio entrar en un chino, pero si vamos en... Y los conocidos, ¿no? Y, por ejemplo, los impuestos a las transacciones, los impuestos al patrimonio y los impuestos al trabajo son impuestos distorsivos, ya sea ingresos brutos, los impuestos al cheque, bienes personales, son impuestos que no van, que en el mundo no existen. Los impuestos que tienen que existir, si me preguntás a mí, a mí no me gusta, te diría que ningún impuesto, pero tienen que ser un impuesto al consumo o un impuesto a las ganancias, o los dos, pero ganancias de verdad, no a un salario, ¿se entiende? Un salario no es ganancia. O sea, IVA y ganancias son los dos impuestos que se mantienen, si se mantienen esto se puede revisar. IVA y ganancias y debería funcionar. De hecho, si vos te fijás bien, que tenemos como 160 y pico de impuestos, de los cuales 150 impuestos representan menos del 10% de la recaudación. Entonces, tampoco que es tanto, ¿me entendés? Terminan siendo kioscos o regulaciones que lo único que terminan haciendo es perjudicar a los comerciantes y, por lo general, a los grandes empresarios, casi que no los perjudica, porque por lo general siempre tienen algún tipo de subsidio, algún tipo de arreglo con el gobierno de turno debido al poder que tienen, pero el que termina perjudicándose a la pyme, al pequeño comerciante, al que no tiene, no le sobra para tener un empleado que se encargue de la cuestión administrativa, pagar de un abono al contador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Impuesto al patrimonio o no? No. Los impuestos al patrimonio no van. No van para nada. Aparte, ahora está distorsionado. Algo que alguien que tiene dos ambientes y un auto paga bienes personales. Es una locura. No, bueno, podés modificar. Sí, pero si lo... Bueno, lo podés modificar, lógicamente, pero a mi criterio personal, el impuesto al patrimonio sería hasta, te diría, una doble imposición sobre un impuesto, porque vos ya pagaste impuesto al consumo, ya pagaste impuesto a las ganancias por la plata que ahorraste, y encima después tenés que pagar impuesto cuando compras algo. Entonces, para mí no va eso. Hoy el presidente de la Corte, Horacio Rosati, se manifestó sobre dolarización. Dijo, es inconstitucional. Dijo que, según el artículo 75, hay una parte del artículo 75 de la Constitución Nacional en donde dice que vos sí o sí tenés que tener una moneda nacional. Pero hoy en día, aunque mucha gente no lo sepa, nosotros tenemos dos monedas nacionales. Una es el argentino peso oro, que es la ley 1130, sancionada en 1881, que es el Banco Central actualmente, al día de hoy, sigue publicando la cotización del peso oro. Vos podés entrar a la página del Banco Central. Sí, sí, está bien. Bueno, entonces nosotros seguiríamos... Nadie tiene un peso oro. No importa. No lo vuelve inconstitucional. Y aparte Rosati... No podés eliminar el peso. Rosati no es la totalidad de la Corte Suprema. Es un ministro de la Corte de cuatro votos y que hay que meter uno más. Hay que ver. Vos pensás que van a tener... Aparte hay distintos tipos de dolarización. Depende de cómo se encuentra el país. Hay distintas formas de dolarizar. Depende de cómo vos encuentras el país una vez que vos asumís el gobierno. Está el plan de Ocampo. Vos podés, al principio, dejar, si se quiere, que la gente utilice el dólar como moneda de curso legal o pacte ciertos contratos en dólares. En algún momento fue más firme la propuesta de decir, vamos a dolar. No, no, no. Es que, a ver... Ahora es, bueno, quizás es una competencia de monedas. Si escuchás a Javier Milei... No, no. Si escuchás a Javier Milei desde el principio, desde el 2021, te lo digo porque yo estoy con Javier Milei hace muchos años, él siempre habló de una competencia de monedas. Entonces, ¿qué decía? A la luz de los hechos, vos dejás que cada uno use la moneda que quiera y decía, a la luz de los hechos, y entendiendo que la economía es una ciencia social que estudia el comportamiento de las personas en el mercado, ¿cuál es el comportamiento que tiene el argentino en el mercado? ¿A qué tiende? ¿A qué moneda usar? Al dólar. Entonces, va a terminar siendo una dolarización de hecho, no de derecho. ¿Se entiende? Eso es lo que él siempre dijo. Después quedó dolarización, los medios dolarizados, los medios dolarizados y hay distintos planes de dolarización que se podrían implementar. Obviamente, vos los tenés que estudiar, depende de qué es lo que te toca cuando llegas al gobierno en diciembre. Todavía no saben de esos distintos planes de dolarización cuál aplicarían. Y depende cómo vos llegues. Yo, la verdad, lógicamente, yo no voy a asumir el Ministerio de Economía, ¿no es cierto? No, pero sabemos que sabes mucho del tema. Sí. Y depende cómo vos llegues, o sea, ¿cuál sería el mejor escenario y el peor escenario? ¿Qué puede pasar? Y el mejor escenario para mí sería el plan de Emilio Campo, que es un plan muy serio, que él hizo un plan ya antes de que Javier Millet incluso se meta a la política y que es muy respetado en el mercado. Ese es a mí el plan que más me gusta. Vos tenés que rescatar para eso 30 mil millones de dólares. De las Lelix. De las Lelix. Y 10 mil palos de la base monetaria. Sí, la base monetaria la tenés ya más o menos... La base monetaria está más o menos resuelta. El tema de las Lelix, vos lo que tenés que hacer es... Te lo digo, no vamos a explicar el plan, es un libro así. Vos agarrás un montonazo de... Vos tenés la deuda que tiene el Banco Central del Tesoro Nacional por toda la emisión que le fue dando. Entonces vos agarrás todos esos títulos que hoy en día están valiendo al 30% y los metés en un fideicomiso. Tiene 120 mil millones de dólares. En jurisdicción extranjera. Y un par de cosas más. Hablan del FGS, un par de cosas que metés ahí. Pero vos eso no es que lo regalás. Está en el fideicomiso, simplemente que vos garantizás que no lo podés tocar. Y a contrapretación de esto, vos pedís la guita para rescatar las Lelix. Claro, ahora vos necesitás que alguien venga... Si eso sube... Y ponga 30 mil millones de dólares prestandole a la Argentina. Eso es lo que Melconian dice los 30 mil de Papá Noel. Yo no sé, la verdad, si es como dice Melconian. Hoy Melconian dijo que... Hoy dijo en Infobae, y aparte muy gracioso, porque Infobae borró el tuit, ya que Milley le citó el tuit de Infobae, y como Milley metió un tuitazo, Infobae borró el tuit. Imagínense la relación que tiene Juntos por el Cambio con Infobae, que Infobae borró el tuit. Para que no aparezca el quote de Melconian. ¿Qué decía? Decía, si hay dolarización, tiene que ser ordenada. Y sí, obvio que va a ser ordenada. Hay profesionales muy grandes. Pero vos decís que hay alguien que va a venir y le va a poner 30 mil millones de dólares de préstamo a la Argentina. No, yo no estoy diciendo eso. Yo digo, a ver, ya te lo dijo Milley, es un proceso. Yo no te estoy diciendo que en diciembre se dolariza. Para nada. Vos tenés que solucionar un montón de cosas. Primero que confío en que se van a poder solucionar, lógicamente. Por eso estoy apoyando ese proyecto desde hace muchísimo tiempo. Yo te diría, desde mis inicios de Twitter en 2017, tengo una cuenta que se llama Arroba Dolarizar. O sea, yo estoy con el tema hace un montón planteando esto. Pero ¿por qué? La dolarización no es un instrumento para generar riqueza. Es simplemente un instrumento para controlar la inflación. Y aparte, ¿por qué? Yo insisto con dolarizar incluso antes de que Milley se lance a la política. Incluso cuando él decía competencia de monedas, a mí siempre me gustó más ir directamente a una dolarización. ¿Por qué? Porque la dolarización lo que te garantiza es que el político nunca más va a poder meterse con el tema de la política monetaria y nunca más va a poder meterte el impuesto inflacionario. Es irreversible. ¿Se entiende? Andá a Ecuador. El otro día vi una nota de C5N que fue en Ecuador. Impresionante. La chica de la periodista le preguntó a 10 personas. Las 10 personas le dijeron no estamos a favor de la valorización. Correa, no hay ningún derechista ningún liberal. Estuvo en Ecuador, no se pudo... ¿Qué no se pudo cargar un montón de cosas? ¿Qué no se pudo cargar? La valorización. Cuando el petróleo subía de precio, él aumentó el gasto público a lo loco. Cuando bajó de precio lo tuvo que cortar. No hay vuelta, ¿me entendés? Si te toca una pandemia, te toca una guerra, te tocan situaciones de imprevismo. No, no, a ver, escúchame, el gasto, vos tenés que tener un país ordenado y eso qué, porque haya una pandemia o porque haya una situación de... Si en cada situación de crisis el Estado te va a poder meter la mano en el bolsillo, el Estado va a vivir buscando meterse en situaciones de crisis. Bueno, la pandemia no es que la buscó ni este Estado ni el Estado de Estados Unidos. Sucedió y todos los Estados salieron a emitir. ¿Qué pasa en ese caso? Inflación pasó. Bueno, claro. Inflación. ¿Y quién se jode? ¿Quién se jode? La gente. Está bien, pero durante la pandemia... ¿Por qué salió a emitir? Bueno, pero ¿por qué salió a emitir el Estado, por ejemplo, el Estado argentino? ¿Por qué salió a emitir? Porque agarraron y cerraron todo irresponsablemente. Después nos dimos... Fue todo el mundo. Bueno, todo el mundo irresponsablemente. Entonces vuelvo sobre mi pregunta. Vos decís, la dolarización te da un marco tan rígido que ni siquiera Rafael Correa pudo salir de la dolarización y cuando bajó el petróleo tuvo que restringir el gasto público. ¿Qué pasa si te enfrentás con una situación tan inesperada y global que necesitas aumentar el gasto público en ese caso? No, yo no creo que haya que aumentar el gasto público de ninguna manera. Siempre creo que hay que generar incentivos. Es más, yo siempre tiendo a bajar el gasto público. para nada. Vos tuviste durante la pandemia también posiciones muy discutidas respecto, por ejemplo, al tema de vacunación. No, de hecho, yo estoy vacunado. Está bien, te has vacunado pero tenías una posición contraria a la vacunación. No, lo que veo es que hay un montonazo de casos y de hecho el creador de la vacuna, el creador de la tecnología de la vacuna y este no es un tema obviamente que sea experto ni nada, pero el creador de la vacuna que se llama Robert Malone que de hecho le habían suspendido la cuenta de Twitter y ahora se la devolvieron es el creador de la tecnología mRNA él dijo yo no me vacuné y mis hijos no se vacunaron porque esto hay todavía cosas que afinarla y la alargaron muy rápido. Lo dijo el creador lo pueden googlear ya mismo. Sí, pero los países más desarrollados del mundo Yo me vacuné tengo dos dosis de Pfizer. Tenés admiración por la política de ese país. A mí la política de Estados Unidos me apasiona en el sentido de los que seguimos política y que me gusta que haya primarias y que los debates están buenísimos y veo tanto las primarias demócratas como las primarias republicanas qué sé yo pero no es que digo ¿Qué país tenés como modelo? ¿Qué país tengo como modelo? Y te diría que a mí me gusta mucho el sistema económico de los Estados Unidos pero me gusta más distintos estados más que el conglomerado de los Estados Unidos porque es un país bien federal me gusta mucho Florida me gusta mucho Texas Florida y Texas te diría los estados republicanos Ahí tenés una casi Y son los estados con el PIB per cápita el más alto del mundo Muy poca regulación por ejemplo Son los estados con el PIB per cápita el más alto de los Estados Unidos Para la aportación de armas Son los estados con el PIB per cápita más altos de los Estados Unidos y donde hay menor pobreza y menor desempleo por eso son los que más me gustan Ese otro dato que te mencionaba también es un dato a tener en cuenta ¿no? Sí, sí ellos tienen libre portación de armas en Texas sobre todo y en Florida también pero ellos para eso desde 1776 de la segunda enmienda Les trajo algún que otro problema ¿lo sabés? También es la democracia más larga del mundo sin ningún golpe de Estado en toda la historia por algo será porque en la primera enmienda ellos dijeron en la primera enmienda libertad de expresión First Amendment nosotros podemos decir lo que se nos cante y hay libertad de expresión y hay libertad de prensa y nadie puede restringirla a ningún periodista como ustedes ni a ningún ciudadano como yo que pueda decir lo que se le quiere y en la segunda dijeron y todos los ciudadanos tienen derecho a tener un arma y a defenderse incluso del gobierno lo dice búsquenlo a defenderse incluso del gobierno si el gobierno no respeta lo que dice esta constitución ¿y vos estarías de acuerdo con que eso fuera así en la Argentina? No, es un hipotético que no tiene sentido Es un país que ha participado e instigado golpes de Estado en otros países del mundo es cierto que no han tenido interrupciones A mí me gustan los gobiernos de Estados Unidos que no juegan a ser la policía del mundo por ejemplo a mí me gusta el gobierno de Donald Trump que fue un gobierno que la agarraba y decía America First y no se metía en cuestiones internacionales como si lo hace por ejemplo el Partido Demócrata con Barack Obama con Hillary Clinton y ahora con Joe Biden que se meten en todos lados y les gusta ir repartiendo sus valores y repartiendo la democracia a bombazos sin ir más lejos Perdono por ejemplo a Julian Assange que es un periodista y está preso por la información Es verdad cosas para criticarle también No digo que perfecto No, no El recorte del que ustedes hablan este hachazo a los gastos del Estado dicen que hasta de 15 puntos del PBI que es altísimo como digo el gasto total del Estado Nacional Eso sería lo ideal El gasto total del Estado Nacional está un poco por encima de los 20 puntos del PBI Casi que cortás tres cuartos del gasto del Estado Nacional Es imposible hacer eso sin afectar gastos sociales jubilaciones por ejemplo No El plan de Javier Milei no apunta jamás a tocar a los más desposeídos Es una locura eso y aparte lo venimos diciendo hace un montón Vos hoy tenés ¿Cuántos ministerios tenés? Tenés como 22 o 23 ministerios si no me falta Bueno, nosotros vamos a dejar 8 Claro, pero la administración gubernamental es un alcentaje menor en el gasto total del Estado Sí, pero vos tenés también los presupuestos que manejan y aparte vos tenés que yo tengo la teoría y no yo es un premio Nobel el tipo ¿Es premio Nobel o no? Por ahí me mando una cagada ahí pero la curva de la FER y si vos agarrás y bajás los impuestos si vos vas aumentando cada vez más los impuestos en un momento vas a empezar a fundir a todo el mundo y vas a tener menos recaudación o la gente va a estar en negro como pasa por ejemplo con los empleados que están en negro y que no están en blanco porque los impuestos son altísimos y básicamente no los pueden pagar y si los pagan el negocio no funciona ¿Entendés? Entonces ¿Qué pasa? Yo siento que si nosotros tenemos impuestos normales y volvemos a una normalidad que tampoco estoy hablando de hacer de Argentina un país anarcocapitalista te estoy hablando de una cuestión más o menos de los impuestos promedios como el resto del mundo para que producir algo en Argentina valga lo mismo tenga los mismos costos de producción que en el resto del mundo entonces que acá vos puedas competir que puedas generar valor agregado en la Argentina y que puedas exportar sin necesidad de una sin necesidad de un proteccionismo que te obliga a que todo sea más caro acá adentro ¿Entendés? Lo que pasa es que hay países que compiten no solo porque tienen baja presión impositiva sino también porque tienen condiciones laborales muy Más flexibles Flexibles es una palabra amable Bueno, pero resulta que en los países donde las leyes laborales son más flexibles es donde la menor tasa de desempleo hay porque si es fácil despedir es fácil contratar Sí, igual me refería Es como el Cepo Es exactamente lo mismo que el Cepo No me refiero solo a despedir me refiero a salarios incluso muchísimo más bajos que los que tenemos en la Argentina ¿Qué país? ¿Qué país tiene menor tasa? China, estoy pensando en China No, China es una dictadura comunista comparable con países democráticos Bueno, ¿con qué país te pondrías en igualdad de condiciones a la hora de producir? ¿Con qué país te gustaría compararte? Por ejemplo, con Chile con Paraguay con Uruguay como tienen en Paraguay firmamos ya Las leyes laborales de Paraguay A ver esto yo siempre digo lo mismo a nosotros nos dicen que somos ultraderechistas yo no me considero ni un ultraderechista ni un liberal extremo que no quiere nada de Estado ni un loco ni nada me considero una persona que soy hijo de laburantes de clase media toda la vida que no tengo una cuenta fuera de mi familia que voy a heredar nadie me regaló un departamento nada soy un tipo normal como ustedes o como la mayoría de los argentinos y digo dos más dos es cuatro o sea evidentemente lo que venimos haciendo hasta ahora no funcionó evidentemente es eso entonces yo digo si las leyes laborales de ahora lo único que hacen es tener a la mitad de los empleados en relación de dependencia en negro ellos no tienen derecho que nadie le preocupa los derechos de esos tipos nadie le preocupa los derechos de esos tipos yo digo de acá en adelante aparte otra cosa vos tenés una nueva vos tenés una nueva forma de contratar ahora en la Argentina que es la monotributización de la relación de dependencia el diagnóstico estamos de acuerdo en eso totalmente podemos compartirlo pero ustedes son un partido que fueron muy votados en las PASO y que tienen grandísimas chances de gobernar el país a partir del 10 de diciembre por eso más allá del diagnóstico a nosotros lo que nos interesa saber es que piensan ustedes para solucionar ese diagnóstico que podemos compartir a mi criterio personal por eso te pregunto a mi criterio personal me llama la atención que me digas las leyes laborales de Paraguay cuando Paraguay es un país que nos exporta muchos trabajadores paraguayos vienen a trabajar en la Argentina a mi igual hablaba de los impuestos pero a mi el tema de las leyes laborales en la Argentina lo que habría que ir sería algo parecido como hay ahora en la UOCRA mejor obviamente pero algo parecido como un seguro de desempleo para adelante sin vulnerar derechos al pasado es decir una persona que ya tiene 5 años de antigüedad las mantiene las 5 años de antigüedad pero para de acá para adelante y reducir las cargas patronales reducir los impuestos al trabajo generar incentivos para que el empleador vuelva a tomar trabajo en blanco así la gente que está buscando trabajo le es más fácil conseguirlo y encima mejor pago porque si tiene que darle menos plata al Estado en impuestos que sea para el trabajador en el sueldo que lo pague el empleador el empleador claro o sea que se descuente de los haberes del recibo de sueldo bien pará no te estoy diciendo que la propuesta oficial de la libertad avanza te estoy diciendo que es lo que Agustín Romo cree hablé en tercera persona como Román soy un hijo de laburantes clase media nadie me regaló nada a mí en ese sentido es que me resulta llamativo que ustedes vayan contra un concepto como la justicia social no que digan la verdad está casi aplicado a mal se la llevan en realidad los políticos no la aplican pero decir la justicia social como concepto es una aberración me gustaría que me lo explicaras bueno esta es una buena pregunta el tema de la justicia social es que lo que debería generar según la doctrina peronista es una movilidad social ascendente y yo lo que menos veo en Argentina es movilidad social ascendente entonces evidentemente no es una cuestión de eslogan sino es también una manera de cómo lograr justicia social cómo se logra entonces vos no crees que la justicia social sea una no, no, no yo creo que lo que dicen lo que lo que el establishment político periodístico entiende por justicia social sí me parece una aberración ahora si querés que hablemos de justicia social como un concepto abstracto y yo le ponga mi propia definición te le pongo mi propia definición para mí la justicia social la hace el mercado no hay no hay no hay nada más justo que el mercado nada no crees en la intervención del Estado para que los recursos el Estado lo que tiene que hacer el Estado el Estado fortalecer a aquellos que están menos favorecidos en la sociedad bueno las democracias liberales inventaron para que todos sean iguales ante la ley ahí intervino el Estado ahora cuando el Estado empieza a cobrarle impuestos a alguien para regalarle a otro que no quiere hacer nada pero como que no quiere hacer nada alguien que es pobre que no tiene cloacas no, pero eso está perfecto no merece pero eso tiene que existir que alguien que tenga más plata ponga plata y que se le haga la cloaca al que no tiene pero estamos estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo en eso yo te estoy hablando eso es justicia social no, pero yo te estoy hablando las jubilaciones para las amas de casa no es justicia social no, para mí el tema de las jubilaciones no vamos a meter en un tema el tema de las jubilaciones que obviamente ya está son derechos adquiridos no se pueden sacar ahora si me venís a preguntar a mí me parece una estafa a los que aportaron que gente que no aportó se jubile pero no se jubilan con la plata de los que aportaron sí se jubilan con plata del Estado de última no es que la plata del Estado que el Estado se afanó cuando estatizó las AFJP que era de los privados eso te parecía bien el sistema AFJP me encantaría que se vuelva el sistema AFJP mirá me parece lo más justo si ahora qué las jubilaciones cuando tenemos las jubilaciones más bajos mirá cómo salió la joda tenemos las jubilaciones más bajos del continente tenemos jubilaciones mínimas de 80 dólares vos le llegás a decir le llegás a decir esto a un jubilado esto y qué te va a decir en el 2015 que al jubilado que no le alcanza para comer le vayas a decir ah che pero vos tenés que entender le dimos la jubilación a 3 millones de personas para que nos voten pero por qué se estatizaron las AFJP porque el Estado ya estaba poniendo plata porque lo que las AFJP pagaban no alcanzaba ya estaba poniendo plata para el Estado para sostener no terminó alcanzando nunca en el 2015 vos no podés agarrar no estaba mal vos no podés agarrar vos no podés agarrar y gastar todo regalar todo reventar la tarjeta todo me da bronca porque es un término recontra macrista pero vos no podés reventar la tarjeta todo y después pretender agarrar venir y garpar toda la fiesta y pensar que no pasa nada ¿entendés? hay una pregunta que me surge escuchándote vos decías recién no podés pagarle la jubilación a 3 millones de personas pero no dan los números bueno ¿y qué haces con esas 3 millones de personas? ¿me entiendes lo que te digo? no dan los números lo entiendo ¿qué haces con esas 3 millones de personas? ¿las dejás que se mueran de hambre? no, no pará acá hay gente que se jubiló no, jamás dije que se mueran de hambre está bien estoy extremando el argumento pero me pregunto ¿qué hacés? acá hay gente yo simplemente yo simplemente te estoy diciendo algo que me parece que es bastante lógico hay gente vos no podés jubilarte si no aportaste o sea no dan los números del fondo ¿me entiendes lo que te digo? ¿y qué haces con esa persona? bueno yo preferiría me parecería incluso mucho más lógico un subsidio directamente que sacar plata de un fondo que no van a terminar dando los números que vas a terminar fundiendo un fondo ¿me entiendes? es más me parece mucho más es como el tema de o sea en vez de darle una jubilación le das un algo que se llama distinto claro ¿me entendés lo que te digo? eso es muchísimo más lógico y muchísimo más económicamente viable que agarrar eso se parece a justicia social también el Estado sosteniendo aquellos adultos mayores que no tienen un ingreso no se puede en una sociedad en una sociedad donde una de cada dos personas son pobres por culpa de la casta política no por culpa nuestra por culpa de los que están ahora hay 50% de pobres no por culpa nuestra y con 150% de inflación vos no podés dejar a la gente en la calle es inmoral no lo vamos a hacer nunca eso jamás jamás lo vamos a hacer eso va a ser el primero en salir en contra si dejamos a alguien en la calle si no cobras impuestos y la mayoría de los impuestos va a ser difícil que tengas plata para hacerlo no, no, no a ver lo que nosotros vamos es a generar trabajo en la Argentina y a recomponer el salario y apostamos a un modelo que funciona en todo el mundo que es el modelo del capitalismo en donde básicamente bueno, podés agarrar la pata y ponérsela en el cuello a las personas y sacarle el por ejemplo como le quiere sacar el kirchnerismo el 90% a un sector económico le saca el 90% de la guita que recauda directamente como por ejemplo con el campo Agustín muchas gracias por haber venido muchas gracias por invitarme y y y y y y y